La Diputación de Jaén ha hecho entrega, como ven esta tarde, de los Premios de Periodismo y Comunicación. Una de las galardonadas es la periodista Concha Araujo por un reportaje sobre el Festival Internacional del Aire de Segura, emitido por Canal Sur Televisión. El jurado ha destacado la espectacularidad de las imágenes grabadas por nuestro compañero Luis Álvarez y emitidas por la Televisión Autonómica y la información exhaustiva aportada por Concha Araujo. Y Ginés Donaire, Javier López, Agustín Muñoz y el Diario Ideal han sido los otros galardonados.